Segundo bloque de data universitaria, es mucha la información que estamos compartiendo en nuestro programa de hoy, pero hay un par de cuestiones coyunturales que tienen que ver con lo que se viene. Atención, porque en estos minutos ya ha comenzado la reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja Nacional con ese señor que veíamos recién, que es el doctor Hugo Yury, y esas personas que están allí, que además de ser de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación, son del Congreso Interuniversitario Nacional, que aprobaron hace ya algunos días, más precisamente el 12 de septiembre, hace poquito más de un mes, el presupuesto necesario para el funcionamiento de las casas de estudio el año próximo. El organismo que nuclea 57 casas públicas de todo el país, ubicó en 143.323 millones de pesos el cálculo final para el sistema universitario, con la aclaración de que deberán sumarse los montos que sean parte de las cláusulas de revisión de empleados. Una pauta inflacionaria del 42%, según el propio Hugo Yury anunció, y se ha considerado el 25% respecto de la política salarial, el aumento aprobado por la paritaria docente. Y además, un dato importante que va a tener que tener en cuenta el gobierno de Mauricio Macri, después que la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados le eleve el informe que han pedido las universidades a través del Consejo Interuniversitario Nacional, y es la cláusula que se va a aplicar por un monto varias veces millonario para gastos de infraestructura y para que las universidades que tienen menor presupuesto no se queden sin la ejecución mínima de la pauta para seguir funcionando.